Bueno, megatendencias. Voy a destacar algunas megatendencias que me parecen las más relevantes hoy día y voy a partir primero señalando que el mundo continúa viviendo en un fenómeno que en términos de la humanidad es más o menos reciente, es de los últimos 200 años, pero continúa viviendo una senda de crecimiento acelerado de la población y de los ingresos. Bueno, esto naturalmente me llega a la segunda megatendencia que hay una demanda creciente por alimento. Cada año el mundo demanda más alimento y este crecimiento también está documentado. En los últimos 15 años un crecimiento promedio del 1,9% anual y proyectado hacia los próximos 15 años un crecimiento promedio del 1,3%. Ahora, vamos a la tercera megatendencia que creo que es la más importante y un poco más novedosa tal vez. Y es que a veces se olvida, pero el mercado crece más que el consumo. ¿Y por qué el mercado crece más que el consumo? Porque cuando la mayor parte de la humanidad vivía bajo la pobreza, cuando aumentaba el consumo, el consumo afectaba los lugares inmediatos. El consumo, eran consumos de productos étnicos que se producían ahí en la vuelta de la esquina o en la granja, en la propia casa. Cuando se pasan ciertos umbrales de ingreso, ese crecimiento del consumo genera mercado. Y por eso el mercado agrícola, y esto es lo más sorprendente, es uno de los que más crece en el mundo. El mercado crece mucho más que el consumo. Pero el otro factor es el factor China. Y el factor China creo que no puede ser minimizado, no solo por el mercado chino, sino por lo que implica a nivel mundial. Recordemos que cuando China comienza sus reformas de mercado, a mediados de los 80 tiene mil millones de habitantes, mil ochenta y cinco, en un mundo que tiene un poco menos de cinco mil. O sea, tiene el 20% de la población mundial. Pero esa población china vivía desconectada del mercado porque más del 90% vivía bajo la línea de pobreza. Bajo la línea de pobreza. Y lo que ocurre es que este crecimiento chino, con una contribución que hoy día China, al crecimiento mundial, contribuye con más de un 30%. Pero lo que genera ese factor, ese crecimiento, es que el porcentaje de población en pobreza en China cae enormemente, cae desde un 84% a comienzos de los 90, a un 44% en el 2005. Y esa pobreza continúa cayendo después, hoy día es un 10%. Por lo tanto, en promedio han salido casi 800 millones de personas de la pobreza. Es como un 15% de la población mundial actual. Y ese fenómeno genera un crecimiento. Y no es casualidad que esto genera lo que llamamos el boom de los commodities. La subida de precios de los alimentos y de la energía que comienza en el año 2005. Tiene un boom, después tiene una justa a la baja. Pero esa baja queda en un nivel superior. Entonces el mercado está creciendo más que el consumo. Y lo que genera esto es otro efecto. Que el sector financiero se anticipa y prevé que se continúe en esta senda. Y eso nos llega a la cuarta mega tendencia, que es la que observamos en los mercados capitales. Por primera vez una irrupción muy fuerte de fondos de inversión en el sector agrícola. Y el dato muy concreto es que hace unos 15 años teníamos en total en el orden de 30 fondos de inversión en el mundo dedicados exclusivamente a agricultura y alimento. Hay más que invierten en el sector agrícola, pero dedicados exclusivamente, hoy día más de 200 a nivel mundial. Por lo tanto tenemos un movimiento del capital hacia el sector agrícola y un movimiento del capital a la compra de tierras. De acuerdo a la cifra del Banco Mundial, entre 2002 y 2012 se adquirieron 83 millones de hectáreas de tierra, principalmente en África. O 9 millones de las cuales fueron adquisiciones chinas. Y la mega tendencia número 5 es que vivimos en un mundo cada vez más globalizado. Pero la globalización es mucho más que el comercio. En primer lugar, significa que al igual como ocurre con las manufacturas, que se exportan y se importan el mismo tipo de manufactura entre dos países similares, pasa con los bienes agrícolas. Por ejemplo, Chile le exporta mandarina a Estados Unidos. Pero si cualquier persona va al jumbo, por lo menos al de los domínicos, se da cuenta que Estados Unidos exporta jugo naranja a Chile y se ve en el supermercado. Chile exporta vinos a Europa, pero también Europa exporta vinos y champaña a Chile. Este es un mundo que no conocíamos ni habíamos visto hace 15 o 20 años atrás. Este es un mundo interconectado. Y el mundo interconectado tiene ventaja y desventaja. Una de las desventajas es que se pierden las identidades culturales. En síntesis, tenemos crecimiento acelerado a la población de ingresos, demanda mundial creciente por alimento, mercado que crece mucho más que el consumo, capital se mueve hacia el sector agrícola y el mundo globalizado. O sea, en breve, estar hoy día en este sector es una oportunidad de mercado enorme. Lo he dicho antes en esta misma sala, en el mundo compiten los sistemas. Cuando yo voy a exportar, tengo todo un sistema que me rodea, manodobla, institucionalidad sanitaria, costo capital, derecho a prioridad, etc. Todo eso influye, me permite competir y a su vez los sistemas interactúan entre sí. Y eso es lo que me permite ser o no ser competitivo afuera. Ahora, el sistema chileno por años ha tenido muchas ventajas respecto a sus competidores más directos. Sin embargo, conforme otros países nos imitan, esas ventajas empiezan a reducirse. Por lo tanto, el mensaje es no nos durmamos los laureles. El mensaje es, tenemos una tremenda oportunidad, tenemos un tremendo pasado, pero el futuro no se juega sobre las credenciales del pasado. El futuro se juega sobre renovar este esfuerzo competitivo que hemos tenido hasta ahora. Pero vamos ahora de la mega tendencia a la situación más puntual de la economía actual, coyuntura internacional. En coyuntura internacional, podemos siempre mirar la economía desde dos puntos de vista, desde los flujos o desde los stocks. Cuando miramos los flujos, miramos el producto interno bruto, la inversión, el consumo. Ahí está, PIB, inversión, demanda agregada. Y desde los stocks miramos los precios, las acciones y los bonos. Son las dos formas de mirar la economía. Son dos formas complementarias. Si yo tuviera que resumir la coyuntura internacional de este año, yo diría que es muy auspiciosa en flujos. Por lo tanto, es muy auspiciosa en PIB, consumo, demanda, inversión. Pero es muy volátil en precios activos. Y eso da esa sensación rara de que uno cada dos días lee el comienzo de la nueva crisis y a los dos días siguientes lee el fin de la crisis. Hace una semana estábamos en crisis en Italia y hoy día la noticia en la mañana es que hay un rally de bonos italianos. Y así sucesivamente, con muchos otros activos. Y no obstante eso, esa volatilidad en flujo, perdón, en activo, está contrastando con una demanda agregada mundial que está muy auspiciosa y como nunca hace muchos años. Tenemos un mundo creciendo al 3,9 este año. Todo lo que tenemos a la fecha de evidencia, nos dice que este número va a andar por ahí, y que el comercio mundial va a subir un poco más que eso. Por lo tanto, tenemos una proyección bastante auspiciosa que se viene a sumar a un crecimiento que se va acumulando desde la crisis del año 2008, desde la recuperación 2009-2010, y que efectivamente hoy día tiene, por ejemplo, las tasas de desempleo en Estados Unidos en un nivel récord bajo y tenemos ya a la economía, se puede decir, graduada en términos de una recuperación completa de lo que fue esa gran recesión. Eso, para poner en contexto, a veces uno mira mucho Europa, lo que pasa en Estados Unidos, pero China y Asia emergente explican el 46% del crecimiento mundial. Japón, me podría preocupar mucho Japón, pero Japón explica en el crecimiento mundial un 2% hoy día. Y la Unión Europea un 13% y Estados Unidos un 11%. No son tan relevantes, es más relevante que miremos a Asia para poder predecir cómo viene el ciclo económico antes que mirar a las economías que usualmente estamos acostumbrados a mirar. Bueno, eso es desde los flujos muy auspiciosos, desde los stocks, precios de acciones y bonos, el mercado es terrorífico. Tenemos una turbulencia que comenzó en febrero de este año y básicamente comenzó con una subida de precios de los bonos a 10 años del tesoro americano, que subió muy rápido, de los niveles del 2,5 al 3%. Y esta tendencia al alza generó muchísima preocupación en los mercados. ¿Por qué? Porque esta tendencia a los precios bajos, a los bonos a valores muy bajos, es muy antigua, viene desde los 90 y esos bonos bajos, la contrapartida de precios de tasas y intereses bajas son precios de utilidad muy altos. Ahí tengo el índice Chile, que es un índice que se ocupa de precios de utilidad. Tenemos un pic enorme, esa línea roja con ese pic enorme, justo antes de la crisis de .com. Después tenemos ese otro pic un poquito más plano, antes de la crisis del 2008. Y hoy día tenemos una relación precios de utilidad que ha sobrepasado los niveles previos a la crisis del año 2008. Y eso mantiene a los mercados con cierta ansiedad. No sabemos si esta alza es sostenible o no, o si vamos a tener una corrección en algún minuto del precio de las acciones del 10, 15%. Y esa situación mantiene a los mercados con mucha expectación y explica muchas las turbulencias que ustedes están viendo y que se han renovado de febrero en adelante. Otra consecuencia de esta subida de tasa, que ha sido incipiente, pero ha sido notoria, es que se han depreciado todas las monedas en el mundo respecto al dólar. Y que esto puede ser crítico para economías emergentes. La coyuntura local, claramente tenemos una recuperación económica muy fuerte. Se explica por dos factores, mejora de las expectativas, y también, ahí tengo el índice de percepción económica, y también se explica por el piso del cobre. Tenemos un piso del cobre de 3,16, que se compara con 2,65 del primer trimestre del 2017. Recuperación económica, lo que hemos visto a la fecha, es que esto que el banco decide que hacer 3,5 es un 5,7, es la parte más importante de la demanda agregada. La inversión está creciendo al 3,1 y sigue creciendo. Por lo tanto, el 3,6 sí se puede cumplir. Y es más, puede superarse. Si uno mira las últimas cifras de importación de bienes de capital. Y eso nos deja a unas proyecciones que en la oficina las tenemos en estos niveles. 5 el gasto interno, 5 la inversión. Y eso nos lleva a un PIB que pensamos va a crecer más del 4%. El número matemático, si uno lo saca, es 4,5 o 4,6. ¿Para dónde va el tipo de cambio? Una pregunta que es siempre importante en esta concurrencia. Hoy día depende de tres variables claves. El escenario del cobre, el crecimiento mundial y local, y el escenario del dólar internacional. Hay una proyección de déficit en el mercado mundial del cobre, hacia adelante. Ese déficit se va a adelantar probablemente con las huelgas que vamos a tener. Primer entrenamiento de sistema laboral nuevo, sin reemplazo con huelgas. Tres cuartos de la producción nacional, o un quinto de la producción mundial, entra en negociación este año. Y por lo tanto, el precio del cobre va a estar en estos mismos niveles, o incluso al alza. Esto lo venimos nosotros anunciando hace ya más de un año. No nos hemos equivocado. Y cuando sube el precio del cobre, cae el tipo de cambio. Crecimiento mundial y local. Bueno, si el PIB local crece un 4, o más de un 4, y el PIB mundial crece un 3,9, lo más probable es que tengamos también una tendencia a la baja en el tipo de cambio. Así que hasta ahí vamos perdiendo 2-0. El único factor que sí ha dado una sorpresa, y debo reconocer que yo a esta altura con estos dos datos había esperado un tipo de cambio de 590, el factor que ha dado una sorpresa es la fortaleza del dólar afuera. Y es esa fortaleza la que ha mantenido el tipo de cambio en los 630 pesos que lo vemos hoy día. En cuanto ceda el dólar afuera, si cede un poco, el tipo de cambio en Chile se va a 630 o menos, y muy rápidamente. Por las condiciones chilenas, un crecimiento muy fuerte y de un precio del cobre al alza, debiese ajustarse a la baja. Las proyecciones de la gente que está en el mundo minero hablan de un precio del cobre que se debiese acercar en 2019 a 3,5, y hay otros que hablan de 4. Eso era básicamente lo que tenía hoy día que compartir con usted y les deseo una muy buena y productiva reunión. Gracias, Juan Pablo. Perdón a la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!